Y esto es por todos los hermosos momentos Que pasé a su lado En su alcoba Todo me trae recuerdos ahora Recuerdo cada situación Recuerdo Cada momento A oscura y A oscura Recuerdo Recuerdo Cada situación Recuerdo Cada momento A oscura y Dibujando Recuerdo Recuerdo Cada situación Cada momento A oscura y Dibujando Recuerdo Cada situación Cada momento A oscura y Dibujando A oscura Mis labios El pincel Tu cuerpo sexy aquel El lienzo donde plasma amor con tintas de mi ser Fragancias formas que Se mezclan beso a beso con tu piel Tatuajes huellas de un romance que llegó a acontecer Miradas que se amaron siendo el fruto del placer Recuerdo De esa noche que el refugio fue un hotel Prohibido nuestro acto entre sábanas Dicen no puede ser Un dulce beso confirmando un volverte a ver Tatuajes en tu piel Besos de esos que dejan recuerdos al volver No quiero entender Me echas la culpa por besarte como fue Fuimos los dos protagonistas De esta historia que se dio más de una vez Aún hablamos pero nada interesante Como aquel romance que pretendes esconder Disimular volver A escondidas para ese hotel Recuerdo Cada situación Cada momento A escondidas A escondidas A escondidas Recuerdo Cada situación Cada momento A escondidas A escondidas A escondidas Toda la noche Recuerdo 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 cada situación, cada momento A oscuras dibujando todo te vuelvo Recuerdo cada situación, cada momento A oscuras dibujando todo te vuelvo Recuerdo de te, de tu elección Del tuyo sguardo cuando me he bajado Recuerdo que me hace mal ser lontano hoy de ti El tiempo pasa y recuerdo que tu cuerpo no riesco a dimenticarlo Porque no noso solo te interesa Solo te interesa Ya vivi trop vite, un amor partidormi Te souvenir ma vite, derrière cette vitre Recuerdo, te llamo, c'est mon cri Un hermano, lover t'accompli Recuerdo de te, de tu elección Del tuyo sguardo cuando me he bajado Fara durer longtemps si me souviens Je suis pas arrivé à mes fins Toi tu n'en pouvais plus De rire, de jouir, quel plaisir Un peu de bonheur même Pour les voisins qui préfèrent ça à ma musique Y'a pas de hic, il vaut mieux ça Y'a qu'un silence de mort, ou des pleurs Une femme qui rime, qui juive Qui n'a pas de valeur A mes yeux, c'est mieux que l'horreur La solitude, le malheur Je te souviens, j'te souviens, quel bonheur Un amore, un guerrier Le quai un mar, c'est le mar, c'est le mar, c'est le mar, c'est le mar Regarde dans l'impasado Je te souviens, je te souviens, je te souviens Je te souviens, j'te souviens Je te souviens, j'te souviens Regarde dans l'impasado 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 Je te souviens Regarde dans l'impasado Je te souviens Regarde dans l'impasado Je te souviens